Con cuánto amor aquella tarde te di, con cuánto amor tú me miraste esa vez Y cuando yo sentí tu pecho latir, te tomé la mano y te llevé detrás de mí Después no sé, pero contigo ya ir, dejé correr todas tus ansias en mí Y yo a la vez que descubrí tu cantor, tuve las primicias de tu amor Y amaneció, y nuestros ojos no querían respetar Y nuestros cuerpos no querían renunciar, a los encantos que pudimos encontrar Y amaneció, y no quisimos separarnos esta vez Y así estuvimos murmurando los ejes, y con lágrimas de amor te hablé otra vez Después no sé, pero contigo ya ir, dejé correr todas tus ansias en mí Y yo a la vez que descubrí tu cantor, tuve las primicias de tu amor Y amaneció, y nuestros ojos no querían despertar Y nuestros cuerpos no querían renunciar, a los encantos que pudimos encontrar Y amaneció, y no quisimos separarnos esta vez Y así estuvimos murmurando los ejes, y con lágrimas de amor te hablé otra vez Y amaneció Y amaneció